Luego de haber transcurrido varios meses de que se haya suspendido a quien se desempeñaba como administrador del mercado municipal en esta ciudad de San Francisco de Macorís, la vacante continúa disponible, así lo afirma el alcalde Alex Díaz. Sí, estamos buscando el perfil de la persona que va a estar ahí mientras tanto está el subadministrador, estamos logrando poco a poco enderezar el mercado, que es muy difícil, la policía nos ha ayudado bastante, tenemos un operativo de policía municipales todo el tiempo allí, porque la gente pone en los lugares como calle, acera, negocios, ventas, los que venden pollos cogen hasta el asfalto, hasta la calle. Con la contratación de una persona en la posición, se pretende organizar el importante punto de venta, de acuerdo con las declaraciones del funcionario. Toda la visión que nosotros tenemos, desde que llegamos, que usted sabe que llegamos y limpiamos la Castillo, limpiamos la Salome Ureña de todos los obstáculos, que entiendan que eso tiene que mantenerse limpio, que ahí no puede haber negocios, y nosotros ahora le vamos a agregar la grúa, que va a estar permanentemente ahí, llevándose todos los vehículos que estén en esa situación. Giovanni Cordero, NTN. Su Noticiero Radio 9.